Vamos a conocer a un artista callejero llamado Julian Weaver. Es un dibujante y un artista callejero. Lleva más de 30 años creando arte en las aceras y en el asfalto de todo el mundo. Es capaz de crear objetos y engañar a nuestros ojos, haciéndonos creer que son imágenes en tres dimensiones. Pinta con una tiza en el asfalto de las calles. Utiliza la técnica ANAMORFICA, que consiste en crear un dibujo distorsionado y estirado, de modo que desde un punto de vista particular y a través de una lente puede verse de la forma correcta. Tarda alrededor de cuatro días para realizar sus dibujos, siempre que el tiempo lo permita, porque si llueve se borra todo. Y como veis, hace maravillas con muy pocos elementos. Tizas de colores, imaginación y mucha creatividad. Mirad muy atentos a las imágenes y creaciones artísticas de este gran pintor. Mirad muy atentos a las imágenes y creaciones artísticas de este gran pintor. Mirad muy atentos a las imágenes y creaciones artísticas de este gran pintor. Mirad muy atentos a las imágenes y creaciones artísticas de este gran pintor.